¿Qué es la actualidad del hermetismo? Un aspecto actual, muy actual, que es la globalización o incluso el estudio de las religiones comparadas. Entonces, puedes llegar a pensar, a partir de estos elementos, que quizá existiera una supra religión o una gran religión de la que las religiones más pequeñas o más concretas fueran aspectos o mostraran aspectos de esta gran religión. Entonces, esta idea no es nueva. Esta idea ya apareció, evidentemente, en los primeros siglos del cristianismo, con los gnósticos, con las diferentes sectas gnósticas, y también con, sobre todo, en el Renacimiento. En el Renacimiento fue un momento muy especial, de tiempo y de lugar, donde convergieron una serie de textos que se habían olvidado en la Europa Occidental durante toda la Edad Media y que se recuperaron gracias, primero, al concilio de Ferrara, que finalmente se celebró, no se celebró en Ferrara, sino en Florencia, pero bueno, es igual, y que trajo a una serie de eruditos de la Iglesia Oriental, que con ellos traían también toda una serie de textos y conocimientos, por ejemplo, los textos de Platón, entonces, claro, los prombres de Italia se quedaron absolutamente fascinados con todo lo que no conocían y lo que estaban descubriendo de esta gente. Y después, un poco más tarde, a causa de la invasión musulmana de Bizancio, pues llegó otro texto que aún los impresionó muchísimo más, que fue el Corpus Hermeticum, los textos del Corpus Hermeticum que llegaron a Florencia y que Cosme des Médici, cuando los descubrió, le hizo a Ficino dejar lo que estaba traduciendo de Platón y que trajera inmediatamente los textos del Corpus Hermeticum. Entonces, estos textos, que ellos creían muy anteriores, o sea, prácticamente contemporáneos de Moisés y contemporáneos del Pentateuco, les abrieron la mente a buscar otras tradiciones para validar su propia tradición, que sería el cristianismo. Entonces, buscaron entre Platonismo, evidentemente, Pitagorismo, la magia caldea, la astrología y, a más a más, la cábala hebrea y también el sufismo musulmán. De este conjunto de pensamientos distintos e intentaron crear una nueva filosofía, digamos nueva, pero de hecho es antigua, para validar el misterio de la tradición cristiana, que sería precisamente el misterio crístico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!